Saludos a todos, cruda, dura, terrible, la realidad de Pumas es de espanto, su presente es de miedo, su actualidad es de pena. Han caído al puesto 17 de la tabla general, solo Ciudad Juárez, los bravos, están por debajo del proyecto universitario en la presente campaña. Los números no mienten, son más congruentes y sensatos que nunca, los números de Pumas no esconden nada, reflejan lo que es el equipo, una de las versiones más lúgubres en su historia. Atención, en este torneo Pumas no fue capaz de hacerle gol al Atlas, a Rayabos, a Gallos, a Necaxa y a Chivas. Dicho de otra forma, no ha hecho gol en el 62% de sus partidos en el presente torneo, 62%. Ya no hablemos que gane partidos, mucho menos que emocione, que ilusione, si ni siquiera anota. Pumas solo ha ganado un juego y fue contra el Puebla, ha empatado tres y los tres con marcador de 0 a 0. Cuatro goles ha anotado en toda la campaña, dos de Dineno, uno de Saucedo y otro más de Corujo. No más, párenle de contar. La posición más alta que los universitarios han logrado fue el puesto 9 y se dio en la jornada 1. A partir de la fecha 2 vino el desplome. Durante siete jornadas consecutivas, Pumas ha estado en los últimos lugares y siempre fuera hasta de repechaje. Ha deambulado entre los lugares 14 y 18. Si estos números no espantan, no sé qué más tenga que pasar. Pumas ha tocado fondo, está en crisis, está deprimido, está acabado y erosionado. No tiene rumbo, no hay recursos ni jugadores que hagan diferencia. De grande solo le queda la etiqueta. Una etiqueta que, por cierto, cada vez luce más percudida. Y apenas se le ven las letras, esas pequeñas letras que alguna vez enaltecieron su historia.